¿Dónde se duermen tus ojos chidos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito Cariño bonito, ven, ven, te quiero más Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Cariño, tú regresas a mi lado Ven acá cariño, yo sé que me quieres Cariño cariño, tu amor no se muere Ven acá cariño, no me has olvidado Yo te extrañaré Te extrañarás Te recordaré Te recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Cariño Regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, 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 cariño No me has olvidado Yo te extrañaré Te extrañará Te recordaré Te recordará Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Te perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás?